Música Aprendemos mucho jugando y divirtiéndonos. Música Hay que comer cosas muy saludables para tener un desarrollo completo y muy bueno. Música El programa de ludonutrición nos ha servido para que los niños, los chicos, aprendan algunas pautas, tengan algunos conocimientos de la nutrición a través del juego. Con ludonutrición buscamos impactar de manera positiva la salud de los niños, promoviendo por medio del juego hábitos saludables. Buscamos involucrar a sus padres, cuidadores y educadores para tener mejores resultados. Nuestra visión en Fundación FEMSA es que los niños logren su máximo potencial de desarrollo y transformen sus comunidades. Para lograrlo necesitan de buena salud. Más que todo ha sido de importancia para nosotros que es la crianza porque nos dan cómo alimentar a los niños, por lo menos las verduras, que sea la comida balanceada. También nos ha enseñado para compartir con ellos lo de juego, lo de aseo personal para cada uno. En conjunto con Fundación FEMSA y la Corporación Juego y Tiñez, llegamos a cerca de 4.000 niños en Tocanticipá, Montería y Cartagena para promover e incentivar estilos de vida activos y saludables a través de un hermosísimo proyecto que enseña jugando ludonutrición. Con nosotros los docentes el programa tiene un impacto muy bueno porque en sesiones independientes de los niños nos enseñó a jugar, a ser más dinámicos, digamos como de pronto en un cambio de clase se puede utilizar la lúdica para amenizar una clase. La verdura y los lácteos sirven para que el cuerpo tenga una buena salud. Yo les pido a mis padres que nos compren frutas para que estemos bien en la salud. ¡Ludas Noticias!